Hoy vamos a empezar con el tema de esfuerzos característicos. Los elementos estructurales los podemos dividir en tres tipos. Uno, son aquellos donde una dimensión es mucho mayor que las otras dos. Uno, que nosotros generalmente llamamos vigas, columnas o barras, depende la posición que tenga en el pórtico. Hay otros elementos estructurales en los cuales una dimensión es mucho más chica que las otras dos. Que se las llama placas o losas, o si son curvas, cáscaras. En la materia nuestra, los elementos estructurales que vamos a estudiar van a ser siempre de ese tipo. O sea, donde una dimensión es mucho mayor que las otras dos. Y generalmente lo representamos por el eje baricéntrico. O sea, ¿cómo suponemos engendrada, por ejemplo, esta viga? Una sección plana, donde se va desplazando y el baricentro se mantiene sobre una línea. Si la línea sobre la cual se mantiene el baricentro de la sección es recta, bueno, tendremos una viga de eje recto. Si es curva, una viga de eje curvo. Y generalmente esos elementos estructurales los representamos por el eje baricéntrico. Ustedes ya vieron en sistemas vinculados, los que llamamos pórticos, que representábamos como segmentos que eran los ejes baricéntricos de los distintos trapos. Bueno, entonces vamos a ver qué son los esfuerzos característicos, cómo los definimos, qué convenciones adoptamos y cómo los calculamos. O sea, para definir la geometría de la estructura y las fuerzas que nosotros le aplicamos y las reacciones, los vínculos, lo haremos a partir de una terna de ejes cartesiana de origen O. Y esa terna la voy a llamar global, porque dentro de unos minutos vamos a ver que para calcular los esfuerzos característicos vamos a plantear otra terna. Bueno, lo que estoy representando acá es un pórtico espacial. O sea, estos son los ejes baricéntricos de los distintos trapos, pero no están en el plano del pizarrón, sino que esto está dibujado en perspectiva. O sea, es un sistema espacial. Puede conformar un sistema de un solo cuerpo o una cadena cinemática de cuerpos. Ese pórtico lo tendremos que vincular y le aplicamos las fuerzas activas y conocemos también las reactivas. O sea, ese pórtico estará en equilibrio si el sistema de fuerzas exteriores que actúa sobre él equivale a un sistema nudo. Ahora, cuando cortamos en una sección, en esta sección 1-1, nos queda dividido el pórtico en dos partes. Antes el pórtico estaba en equilibrio, porque el sistema de todas las fuerzas exteriores formada por las activas y reactivas equivalente a un sistema nudo. Cuando cortamos en una sección y nos queda dividido el pórtico en dos partes, esas partes dejan de estar en equilibrio. A esas partes la voy a llamar parte 1, esta que me quedó a la izquierda, parte 2 al resto del pórtico. Para ponernos de acuerdo a qué vamos a llamar parte 1, parte 2, tomamos un extremo del pórtico como referencia. Por ejemplo, ese extremo A. Entonces, para esta sección 1-1, la parte 1 va a ir desde el baricentro de esa sección hasta el extremo A. Para esta sección 2-2, la parte 1 va a ir desde el baricentro de esa sección hasta el extremo A. Si nosotros separamos ahora las dos partes que nos quedó dividido ahí en la sección 1-1, esta es una cara de la sección 1-1 y acá tenemos la otra cara de la sección 1-1 y acá el resto del pórtico. Esas dos partes dejan de estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque parte de las fuerzas exteriores quedan actuando sobre la parte 2, parte de las fuerzas exteriores actuando sobre la parte 1. El conjunto de todas las fuerzas exteriores equivalía a un sistema nulo, que estaba en equilibrio. Pero cuando imaginamos cortado el pórtico en esa sección, esas partes dejan de estar en equilibrio. Para restablecer el equilibrio de la parte 2, le vamos a tener que aplicar en el baricentro de esta sección 1-1 la resultante de reducción de las fuerzas exteriores de la parte 1 y el momento resultante de reducción de esas fuerzas respecto de este punto. Para restablecer el equilibrio de la parte 1, le tendremos que aplicar en el baricentro de la sección la resultante de reducción ahora de las fuerzas exteriores de la parte 2 y el momento resultante de reducción de esas fuerzas respecto de este punto que es el baricentro de la sección 1-1. Recién cuando aplicamos esas resultantes de reducción, esos momentos resultantes de reducción en el baricentro de esa sección, vuelven a estar en equilibrio las partes 1 y 2. Ahora, como el conjunto de todas las fuerzas exteriores estaba en equilibrio, esta fuerza R1 y esta fuerza R2 van a ser dos fuerzas opuestas. Lo mismo que estos vectores momentos E de R1, este vector momento E de R2 van a ser dos vectores momentos opuestos. Esos vectores momentos son representativos de cúplas que están actuando en un plano perpendicular a ello. Ahora, vamos a tomar una perna de ejes que vamos a llamar local. El eje Z va a ser coincidente con el eje baricéntrico de ese tramo si esa sección pertenece a un tramo de eje recto. Si esa sección 1-1 perteneciera a un tramo de eje curvo, el eje Z sería tangente al eje baricéntrico en ese punto. y el sentido positivo del eje Z dirigido hacia lo que llamamos parte 1. O sea que ese va a ser el eje Z de la perna de ejes local. Los ejes X y Y van a quedar contenidos en el plano de la sección. ¿Cómo orientemos esos ejes X y Y? no tiene mayor importancia. Lo que sí es importante que sea una terna izquierda. Por eso yo siempre les remarqué que a lo largo de todo el curso siempre vamos a trabajar con una terna izquierda. cuando se tiene en cuenta la forma de la sección generalmente se hace coincidir el eje X con el eje de momento de inercia máximo y el eje Y con el eje de momento de inercia mínimo de la sección. Como nosotros vamos a desarrollar este tema de esfuerzos característicos sin tener en cuenta la forma de la sección ¿Cómo orientemos los ejes X y Y no tiene mayor importancia? O sea esta terna yo la puedo girar alrededor del eje Z a 90 grados en el sentido de las agujas del reloj pasaría hacia el este el eje Y el eje X el sentido positivo hacia arriba. Si giro otros 90 grados me queda el eje X hacia atrás y el eje Y el sentido positivo hacia arriba. Bueno con estas fuerzas R1 R2 y estos vectores momentos MR1 MR2 los descomponemos según el eje Z y la otra componente contenida en el plano de la sección en el plano X o sea que acá tendremos una R1 Z acá una R2 Z como R1 y R2 son dos fuerzas opuestas esta R1 Z esta R2 Z también van a ser dos opuestas y una R1 X Y Y y en esta cara en esta otra cara de la sección una R1 X Y que también van a ser dos fuerzas opuestas las componentes Z actúan según el varicentro de la sección o sea tienden a acercar o alejar esas dos caras de la sección las componentes X Y van a estar contenidas en el plano de la sección en el plano X Y las dos fuerzas R1 Z R2 Z que son dos fuerzas opuestas nos llamamos esfuerzo normal y lo vamos a indicar con la letra M las dos fuerzas contenidas en el plano de la sección R1 X Y R2 Y perdón R1 X Y R2 X Y este es R2 X Y vamos a esfuerzo de corte y lo vamos a indicar con la letra Q O sea las fuerzas las fuerzas de subíndice Z de dirección Z tienden a comprimir o atraccionar ese tramo en cambio el esfuerzo de corte tiende a desplazar una cara de la sección respecto de la otra el esfuerzo de corte puede tener componentes según las direcciones X y y entonces tendremos una componente X una componente Y del esfuerzo de corte o sea estas son componentes del esfuerzo de corte el esfuerzo de corte es uno solo bueno hacemos lo mismo con los vectores momentos MR1 y MR2 y vamos a tener a ver si el azul va sobre no se nota un MR1 Z y un MR1 X en la otra cara tenemos los sentidos opuestos un MR2 Z un MR2 X van a ser dos vectores opuestos MR1 X y MR2 X van a ser dos vectores opuestos y esos vectores van a ser representativos de cuplas MR1 Z y MR2 Z son vectores representativos de dos cuplas que están actuando en qué plano en el plano de la sección o sea tienden a girar una cara de la sección respecto de la otra entonces a esas cuplas esas componentes de los vectores momentos resultantes de reducción MR1 Z MR2 Z lo llamamos momento torsón y lo vamos a indicar con las letras MT M de momento y la T de torsón o sea tienden a girar una cara de la sección o un tramo respecto de los las cuplas cuyos vectores representativos son MR1 XI MR2 XI están actuando en un plano perpendicular a ellos y perpendicular al plano de la sección lo que tienden a ser esos esas cuplas esos pares es flexionar el tramo o sea tienden a que el eje maricéntrico de ese tramo si originalmente era recto tome una curvatura o sea que esos vectores MR1 XI MR2 XI lo llamamos momento flexor perdón acá puse me olvidé la L flexor y lo vamos a indicar con las letras M F así como el esfuerzo de corte podía admitir componentes XI el momento flexor también puede admitir componentes X e Y o sea que los esfuerzos característicos son cuatro esfuerzo normal esfuerzo de corte momento torsor momento flexor pero hay dos de ellos el corte y el momento flexor que pueden admitir dos componentes una de dirección X una de dirección Y fíjense que para calcular estos esfuerzos característicos no necesitamos calcular R1Z R2Z o R1 y R2 porque ya sabemos que son fuerzas opuestas basta con calcular una de ellas lo mismo para los el momento torsor y el momento flexor no necesitamos calcular MR1 y MR2 basta con calcular uno solo ¿por qué? porque sabemos que son dos vectores momentos opuestos nosotros vamos a convenir que para calcular estos esfuerzos característicos vamos a trabajar con las fuerzas exteriores de la parte uno o sea vamos a terminar calculando los esfuerzos característicos hallando R1 y MR1 en la otra cara de la sección sabemos que actúan fuerzas opuestas y cuplas opuestas y con respecto a los signos vamos a adoptar la siguiente convención para el esfuerzo normal y el momento torsor el signo va a estar dado por el signo de la proyección de R1 y MR1 sobre el eje Z si esa proyección de R1 sobre el eje Z es negativa como en el caso que dibujé acá ese esfuerzo normal el esfuerzo normal que actúa en esa sección es negativo si la proyección de MR1 sobre el eje Z es negativa como indiqué en este en este caso ese momento torsor va a ser negativo en cambio para el corte y el momento flexor podemos tener una componente X del corte por ejemplo positiva una componente Y del corte negativa lo mismo con el momento flexor ya ahí los signos van a ser para cada una de las componentes ¿por qué? porque la proyección de MR1 XI sobre el eje Y puede ser positiva y sobre el eje X puede ser negativa entonces tendremos la componente X del momento flexor negativo la componente Y del momento flexor positivo lo mismo puede ocurrir con el corte entonces fíjense que es importante poder discernir cuál a qué llamamos parte 1 parte 2 para poder orientar correctamente esta terna de ejes que les dije local pero no lo indiqué en ningún lado la terna de eje que llamamos haciendo coincidir el origen de coordenadas con el varicentro de la sección la llamamos terna de ejes local y para orientar correctamente esa terna necesitamos discernir a qué llamamos parte 1 parte 2 con respecto a los signos de los esfuerzos característicos el que tiene importancia si tiene un determinado sentido o el sentido opuesto o sea no que sea negativo o positivo sino un sentido o el sentido opuesto es el esfuerzo normal porque si el esfuerzo normal tiene un sentido produce tracción si tiene el sentido opuesto produce compresión con la convención que nosotros hemos adoptado va a ser negativo cuando produce compresión positivo cuando produce tracción y esa convención está muy generalizada en casi toda la bibliografía van a encontrar la misma convención tracción positivo compresión negativo para los otros esfuerzos característicos el corte momento toso momento flexo es meramente convencional asignarle un signo físicamente producen exactamente lo mismo bueno ¿cómo podemos interpretar estos esfuerzos característicos? fíjense en esa sección uno a uno es como que estuviese empotrada un tramo respecto del otro o sea es un vínculo de sexta especie de un tramo respecto del otro y ¿qué es lo que teníamos en un vínculo de sexta especie un empotramiento? una fuerza reactiva que podía tener componente según los tres ejes coordenados y un par y eso es lo que estamos llamando esfuerzos característicos o sea estos esfuerzos característicos los podemos interpretar como reacciones de vínculos internos a nosotros nos va a interesar calcular estos esfuerzos característicos conocer estos esfuerzos característicos en todas las secciones de la estructura ¿para qué? para poder ubicarnos en qué sección el esfuerzo característico se hace máximo y poder dimensionar esa sección luego sabemos que si construimos el resto de pórticos con las mismas dimensiones bueno en las otras secciones estaremos sobredimensionando ahora bien por más corta que sea la estructura por más corta que sea una vidita va a estar formada por infinitas secciones no podemos calcular los esfuerzos característicos en infinitas secciones porque no terminaríamos jamás se nos iría la vida en el intento entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con estos esfuerzos característicos? los vamos a calcular en secciones que llamamos singulares que son aquellas secciones extremas aquellas secciones infinitamente próximas donde actúen fuerzas concentradas o cúmulas o aquellas secciones donde cambien la dirección del eje baricéntrico y luego vamos a terminar trazando diagramas para cada uno de los esfuerzos característicos igual en el espacio si tenemos corte según las dos direcciones tendremos un diagrama para cada dirección del corte un diagrama para la componente X un diagrama para la componente Y y lo mismo para el momento flexor o sea que en el espacio vamos a tener seis diagramas de esfuerzos característicos para cada tramo del pórtico